La certificación de tiempo, lamentablemente, por eso fue nuestra equivocación nuestra. Gacho, mercado al aire, toda la expectativa, Ronnie crece, la mirada, puestas en la montaña, a la bordo, al arriba de la primera máquina, tratando de visualizar el camino, expectante, toda la mirada, puestas ahí, esperando que haga arriba la primera máquina, y por supuesto, nosotros esperamos también el arriba de nuestro helicóptero. ¡Gracias!